El gobierno de solidaridad que encabeza Lili Campos participa en el Tianguis Turístico México 2023 en su edición 47, el evento más relevante del sector turístico del país, con un foro de negocios para impulsar el turismo y la economía del municipio en beneficio de las y los solidarenses. La edil solidarense comentó que la participación del municipio es muy importante con la presencia de empresarios y turoperadores que son clave para el impulso de la economía de solidaridad, generar turismo deportivo, inclusivo, cultural y de convenciones a fin de seguir fortaleciendo el tejido social. Durante el primer día de trabajo, Lili Campos firmó un convenio de coordinación con la Secretaría de Turismo Federal para que Los Ángeles Verdes presenten de manera oportuna servicios integrales y de información, orientación, asesoría, asistencia telefónica, mecánica de emergencias, auxilio y apoyo todo el año. De igual manera, Campos Miranda firmó la carta de colaboración con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, con el fin de estrechar lazos de cooperación y establecer programas de intercambio y colaboración en materia de turismo LGTB+, así como impulsar la diversidad, inclusión y la cultura de no discriminación en las políticas empresariales y de prestadores de servicios, además de fomentar actividades turísticas para dicho sector. Mediante los operativos de vigilancia permanente en el municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad aseguraron a tres sujetos por diversos posibles delitos como narcomenudeo, abuso sexual con robo y violencia familiar. Durante la madrugada de este lunes 27 de marzo, la policía preventiva detuvo a José N. de 26 años de edad procedente de Veracruz, luego de ser observado sosteniendo envoltorios con posibles narcóticos sobre la avenida Constituyentes a la altura de la colonia irregular In House. El masculino se encontraba en posesión de 30 envoltorios con posible marihuana, 19 con la posible droga conocida como piedra, 6 con lo que parece ser el narcótico denominado cristal y 5 con polvo blanco al parecer cocaína. Horas más tarde, fue detenido Julián N. de 24 años de edad, originario de Chiapas, tras ser señalado por una mujer de agredirla sexualmente e intentar robarle sus pertenencias, esto sobre las avenidas Colosio y Gorriones del fraccionamiento real Lucerna. En otro punto de la ciudad, los agentes detuvieron a Alex N. de 23 años de edad, procedente de Yucatán, luego de ser señalado de golpear en repetidas ocasiones y agredir a su pareja. La víctima, quien presentaba heridas visibles en el rostro y cuerpo, recibió apoyo integral del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para los fines legales correspondientes. Un masculino de aproximadamente 30 años de edad causó su propia muerte tras derrapar a bordo de su motocicleta en la entrada del fraccionamiento Valley de Playa del Carmen, durante la tarde del domingo 26 de marzo. El hecho se suscitó en punto de las 4.30 de la tarde cuando la persona identificada como Jesús, proveniente de la Ciudad de México, conducía sobre el tramo carretero con dirección a la zona de invasión conocida como Las Torres. Testigos del accidente informaron a las autoridades que tras derrapar, el individuo rodó unos 30 metros hasta terminar sobre la banqueta, golpeando su cabeza contra la guarnición. Al sitio arribaron paramédicos de una empresa particular, quienes confirmaron la muerte del masculino. Asimismo, elementos de tránsito acordonaron la zona en lo que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al servicio médico forense. En solidaridad se impulsa el empoderamiento de las mujeres, y es por ello que el gobierno municipal, a través del Instituto de las Mujeres, realizará durante este miércoles 29 de marzo la Feria Municipal del Empleo en el fraccionamiento Villas del Sol, en la que 16 empresas ya registradas ofrecerán vacantes de empleo en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Al respecto, la directora del Instituto, Lenny Howe Cruz, indicó que será un total de 1.212 las vacantes que serán ofertadas a fin de empoderar a las mujeres con empleo digno y con un perfil adecuado. Asimismo, los stands estarán ubicados dentro de las instalaciones del Instituto de la Mujer, ubicado en la Avenida Sur, entre Avenida Periférico y Avenida Sulejos. Howe Cruz manifestó que se han realizado diversos eventos y servicios en beneficio de las mujeres, tales como la tarjeta de Mujer a Mujer, que ha tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía, las brigadas por motivo del Día Naranja, y se espera que en próximos días sea inaugurado el Quinto Punto Violeta. Los invitamos aquí a Playa del Carmen, que vengan a disfrutar de sus bellas playas, y aquí a pasar un agradable día por la Quinta Avenida. Nosotros nos encontramos en la calle 6 y Quinta Avenida en una mezcalería, se llama Nao Mezcal. Pasen, vengan por sus degustaciones. Tenemos todos los precios, una excelente calidad y una amplia variedad de productos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!